El presidente López Obrador reconoció la respuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, ante la propuesta de destinar los fondos existentes en los 13 fideicomisos del Poder Judicial para la ayuda a los damnificados por la devastación del huracán Otis. Así lo celebró el mandatario. Bueno, decidieron que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco. Bueno, lo veo muy bien. La decisión importante es el que por escrito la presidenta de la Suprema Corte se comprometa. Esta propuesta presentada ayer por López Obrador contemplaba que además del uso de los 15 mil millones de pesos, el Poder Judicial formara parte del Comité de Vigilancia en la aplicación de los fondos para la gente de Acapulco. A esta invitación, o mejor dicho, salida para la cúpula judicial, la ministra presidente envió una carta al jefe del Ejecutivo en la que describió la propuesta como una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población y detalló la necesidad de trabajar en conjunto para devolver al pueblo el derecho al futuro que les fue arrebatado tras la catástrofe natural. En el texto se puntualizó que desde el Poder Judicial quedan a la espera de la definición de un canal institucional para dialogar los términos de la propuesta con la finalidad de conocerla o concretarla. Detalló además que el Poder Judicial están obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de su institución y afirmó que su administración en calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto en los fideicomisos como en los presupuestos asignados con el objetivo de que los derechos se mantengan y se mejore el uso de los recursos. Entonces, bueno, ya vimos que sí se podía ejercer en el Poder Judicial los presupuestos sin fideicomisos. Ahora, en respuesta a la misiva de Norma Piña, el presidente López Obrador nombró a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, como la responsable para gestionar el plan con el que se destinarán los recursos y se pondrá en contacto con la ministra, así como con el Poder Legislativo. Estoy nombrando con ese propósito a la secretaria de Gobernación y se va a apoyar la secretaria de Gobernación en el secretario de Hacienda y se va a buscar la comunicación a partir de hoy con la ministra de la Suprema Corte de Justicia que envió el oficio y se va a tener comunicación también con representantes del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, a ver si se logra un acuerdo. Y lo otro, el amparo, pues ya las instancias correspondientes van a resolver. En suma, este esfuerzo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados envió un escrito ayer en el que se adhieren a la iniciativa del Ejecutivo para integrar este comité para el envío de los recursos a la Tesorería de la Federación. Ahora, quizá uno de los problemas inmediatos para que los tres poderes puedan transferir estos recursos a la Tesorería son los amparos. Ayer un juez federal en Chihuahua otorgó una suspensión provisional para evitar que los recursos de estos tres fideicomisos sean transferidos a la Tesorería. No obstante, si se quiere, se puede, porque ahora que hay consenso entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quizá se podría acordar la realización de transferencias a otro fideicomiso. Y bueno, pues esto podría ser ya el principio de la distensión, de la distensión entre la relación del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en lo que me parece es una buena causa. El unirse por la gente de Acapulco, levantar Acapulco antes de lo planeado, antes de lo estimado por incluso las cámaras empresariales, regresar Acapulco a su grandeza y, como lo habíamos dicho, bueno, a la gente de Acapulco, la sonrisa que los caracteriza. SPR Informa. Sus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.